Buenas noches Bolivia, bienvenidos. Empecemos con esto que se llama La Línea Divisoria. Y empecemos para que todo el país en casita, toda Bolivia, esté con nosotros hasta las 10 y cuarto, 1 hora y 15 minutos exactamente, disfrutando de este entretenimiento para toda la familia, disfrutando, por supuesto, el que nosotros los acompañemos, en que ustedes nos permitan estar en casa para jugar nada más y nada menos que por el premio más grande que tiene la televisión boliviana. Esta noche, como todas en la Línea Divisoria, ponemos en juego 50.000 bolivianos. Y por supuesto, esta noche, como todas las noches, estamos controlados, fiscalizados, regulados por la autoridad de juegos, la AJ. Y esta noche, como todas las noches, tenemos dos participantes que van a luchar durante las 10 rondas que tiene la Línea Divisoria. En cada una de las rondas tendrán que tomar una decisión. La decisión es irse por el juego o decidir por la pregunta. En cada una de las rondas, si vencen, van a continuar con el control del juego en la ronda siguiente. Si vencen, van a acumular un poquito de platita para ir haciendo crecer, por supuesto, el pozo. Cuando lo hagan mal, cuando no puedan vencer la pregunta o el juego, van a perder el control del juego y cederlo al otro participante. Y además, van a perder el premio más grande que tengan como posibilidad en la pirámide de plata en efectiva. Señoras, señores, les presento a nuestros dos participantes. Ellos son uno del Mister Bolivia 2014. Le llego aquí, viejo. Ya lo van a ver. Y la otra es una auditora que ella me llega aquí. O sea que va a... ¡Pic, pic, pic! Señoras, señores, aplausos para... ¡Ilse Díaz y Ángelo Roca! ¡Aplausos! ¿Cómo le va, Ilse? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¡Qué gracias que tenga, Ilse! ¡Qué gracias yo me lo andan! ¿Cómo andan, Ángelo? ¿Todo bien? Ángelo Mister Bolivia 2014. Mirá cómo se ve. Se ve muy chistoso. Mirá. Ángelo, querido, se ven, gradista. Mirá vos. ¡Qué gracias! ¿Cómo andan, Ángelo? Estoy. ¿Cómo andan, Ilse? Perfecto. Bueno, vamos a dejar el tema de la altura de lado y ahora vamos a comenzar a hablar de lo importante del programa. Lo importante para conocer, Ángelo, ¿hace cuánto tenés el título de Mister Bolivia 2014? ¿Cuándo fue la elección? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue la cosa? Fue una proclamación, no fue una elección. Fue en el mes de junio. Ya fui a mi concurso, que fue en Londres. Fui en julio. Estuve un mes por Londres. La pasé. Increíble. Pero, obvio, estuviste en Londres. ¿Cómo te fue en el concurso? Salí entre los primeros 15, pero, bueno, fue una buena experiencia. No gané, pero... Perfecto. Espero que esta noche gané. Espero, digo, pero de mentirita te lo digo, porque en realidad también espero que gane Ilse. Y ella es quien va a tener la chance primero. ¡Ilse es quien juega esta noche por 50.000 bolivianos! ¿Cómo está, Ilse? Bien, gracias. Ilse, auditora de profesión. Sí. ¿Sí? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Dónde está trabajando? Trabajo en una empresa de publicidad. En una empresa de publicidad. Perfecto. Ilse llamó al programa para estar con nosotros y vos también podés hacerlo. Las líneas de teléfono están ahora mismo siendo publicadas en tu pantalla y además nuestra página de Facebook. En nuestra página de Facebook, que es nuevita, que está hace poquito, podés darle like, podés darle me gusta y además enterarte todas las novedades del programa y, por supuesto, mandarnos tus datos para participar y jugar con nosotros. Ilse, ya usted sabe cómo funciona, ¿no es verdad? Lo vio el programa. Sí, lo veo. Y ahora lo que va a ver es lo que se puede ganar. Mire, Ilse, es un camino de 10 rondas, de 10 escalones. Nuestra pirámide en la cima le muestra a 50.000 bolivianos y eso es lo que vamos a intentar ganar. ¿Ok? Ok. Ilse, ¿qué haría con 50.000 bolivianos usted? Invertiría en mi familia. ¿Invertiría en su familia? Sí. ¿Exactamente en qué? Posiblemente en un viaje y en algunas cuentas por página. Qué lindo, Ilse, un viaje. ¿Cómo se compone la familia? Tres hijos, mi esposo. Tres hijos y el esposo. ¿Dónde le gustaría ir? A La Paz. A La Paz. Le va a sobrar harta plata, le quiero decir, Ilse, ¿no? Ya llega Navidad. Te digo que le da para llevar a los primos también, a los sobrinos. Le da para llevar a harta gente. Con 50.000 bolivianos a La Paz. Muy bien. ¿Hace cuánto que no va a La Paz? Hace dos años aproximadamente. Hace dos años. Bueno, ya se merecen ir. Una vueltita. Perfecto. Ilse, mucha suerte. Le voy a presentar la primera ronda para que Ilse comience su camino a los 50.000 bolivianos. Ilse, la primera pregunta tiene que ver con sinónimos de palabras que comienzan con la letra T. ¿Ok? De un lado vas a tener palabras que comienzan con la letra T, del otro lado los sinónimos. Eso es en cuanto a la pregunta. En cuanto al juego, tenemos esto. Tornado. En este juego, donde nuestro participante debe soplar con todas sus fuerzas hasta derribar una fila casi completa de papeles. Debiendo dejar tan solo una hoja sobre la mesa. Para lograr vencer esta prueba, cuentas con 20 segundos. Muy bien, Ilse. Los sinónimos o el tornado. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Ilse? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Pregunta o juego. Ilse, ¿qué hacemos? Pregunta o juego en esta primera ronda. Me voy por la pregunta. Se va por la pregunta. Aplauso para Ilse. ¡Vamos! Ilse tiene la pregunta sobre los sinónimos de las palabras que empiezan con la letra T. Ilse, vas a tener 45 segundos, pero a partir de que yo te diga tiempo. ¿Ok? Primero, déjame que te presente a vos y a todo el país la pregunta. La pregunta dice así. Taberna, taburete, tacaño, tacto. Los sinónimos, banquillo, cantina, percepción, mezquino. Tenés 45 segundos. Comenzamos. ¡Tiempo! Tacto es percepción. Taburete es banquillo. Taberna es cantina. Tacaño es mezquino. 45 segundos es el tiempo que tenías. Te quedan 30. Segurísimo, Ilse. 100%. Sacale esos 16 segundos que le quedan a Ilse. Señor director, la respuesta de Ilse es... ¡Correcta! ¡Vamos, Ilse! Bien, Ilse, con la primera respuesta correcta Y ya tiene los primeros pesitos acumulados Te cuento que Ilse acaba de acumular el nivel número uno Que son 100 bolivianos Sigue jugando esta noche, por supuesto, con el premio mayor ¡Por 50.000 bolivianos! Ilse, le voy a robar un segundo de su tiempo Porque le vamos a dar un consejo En este caso, no a usted El consejo sería para Yuri, por ejemplo, para su marido El consejo sería para usted que está en casita El consejo sería para todos los varones que ven la línea divisoria Por favor Este consejo va para todos los hombres Porque sabemos que el sonido de los desodorantes para hombres Antes era ¡Ahhh! Ahora, con el nuevo Nivea Men Sensitive Protect Es ¡Ehhh! Es así de fácil la diferencia Con Nivea Men Sensitive Protect Tus axilas estarán siempre protegidas Nivea Men Sensitive Protect 48 horas de protección con cero alcohol Nivea Men Ese es el desodorante masculino que te protege hasta 48 horas Así que ya mismo no la penses Pensa en vos, en realidad Porque todo empieza en vos Muy bien Ilse ha estado perfecta en su primera pregunta Respondió correctamente sobre los sinónimos Y ya tiene 100 bolivianos acumulados Vamos a buscar Llegar a los 250, Ilse ¿Ok? Para eso le vamos a presentar la pregunta La pregunta tiene que ver con Intérpretes de los éxitos musicales de los 80 ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música ¿Algún grupo, por ejemplo, que recuerde de los 80? Soda Stereo Soda Stereo Mirá, le gusta la música Buena música, muy bien Intérpretes de éxitos de los 80 es la pregunta El juego se llama Mantecosa Mantecosa En este juego El participante deberá mostrar su habilidad Utilizando un mazo de 50 cartas Y un molde de mantequilla Parado sobre la marca Debes lanzar las cartas una a una Y clavar al menos 5 de ellas en la mantequilla Dispones únicamente de un tiempo de 45 segundos Ahí está, Ince, la oferta de la línea divisoria Tenés mantecosa de un lado Tenés la pregunta sobre los intérpretes de los éxitos de los 80 del otro ¿De qué lado de la línea? Espera, quería hacer una pregunta, Ince ¿Quieres sacar la música de suspenso? Sacarla Ahora ya ¿Los intérpretes son en inglés o en español? Ah, yo pues no sé Lindos, güera, pues Tenés que averiguarlo vos si decidís la pregunta ¿De qué lado de la línea vas a estar, Ince? Ince, ¿qué hacemos? La música se va por la mantecosa Vamos, Ince Ince, dos cositas que voy a decir Te podés parar al lado de ese cilindro Perfecto Mira, Ince Vos parada ahí Te podés inclinar un poquito Para que te quede más cerca la manteca ¿Ok? Pero tus pies y tu cuerpo deben estar al nivel de ese pilar ¿Dónde estás paradita ahora? ¿Ok? Vas a tener el tiempo de 45 segundos Para lograr que 5 naipes, 5 cartas Se queden pegadas en la manteca Clavadas ahí ¿Ok? Comenzamos Cuando digo ¡Tiempo! ¡Vamos, Ince! ¡Vamos, Ince! ¡Esa tiene la primera! ¡Viene, Ince! ¡Viene, Ince! ¡Viene, Ince! ¡Viene, Ince! Te quedan 24 segundos ¡Vamos, Ince! ¡Vamos al público! ¡El aplauso! ¡17 segundos! ¡Vamos, Ince! ¡Ince! ¿Por qué no jugaste en Loba ese día que te llamaron? ¡Ince! ¡2 segundos! ¡Tiempo! ¿Por qué no fuiste a jugar Loba ese día que te llamaron tus amigas? ¿Por qué no fuiste a jugar Quitamontón con tu hijo ese día que estaban con las cartas? Lamentablemente, Ince, tenés que ir a sentarte ahora El protagonista del programa se llama Ángelo Roca Ángelo, te voy a presentar Cómo quedó la platita en efectivo Por cuánto vas a jugar y todas las cuestiones Pero eso será después del siguiente consejo Adelante, María Fernanda Por supuesto, Pablo Ahora voy a hablarles de Seafruit Atrévete con Seafruit Porque es una bebida cítrica natural en dos sabores Naranja y Granadilla Distribuida por Aje Bolivia Toma Seafruit Aprovecha y participa de la campaña Atrévete a cantar con Seafruit Toma Seafruit y encuentra bajo la etiqueta Tu código oculto El mismo que podrás introducirlo a nuestra fanpage Atréveteconseafruit.com Y puedes ganarte gorras, polos, canguros Descargas de Daddy Yankee Y muchos productos gratis Lo mejor de Atrévete con Seafruit Es que puedes participar en el sorteo Para viajar a Puerto Rico Y conocer a Daddy Yankee Así que Atrévete con Seafruit 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 y las combinaciones de frutas Que se han, te digo, inimaginable Vos no te imaginaste las frutas Que se podían combinar Y que podían generar ese sabor Que te presenta Seafruit Búscalo en todo el país Y disfrutalo ya Querido Ángelo Te vamos a mostrar Cómo anda la cosa ¿Qué acaba de pasar? Siempre hay una buena y una mala Cuando venís acá De estar en el banco de suplentes La buena es que ahora tenés vos el control del juego Y vos podés ganar el premio más alto de la pirámide La mala es que ya el más alto No es el 50.000 boliviano Pero de todas maneras Te date cuenta hasta si querés Para volver a ir a Londres Porque vas a jugar Por 25.000 bolivianos Muy bien Ángelo Te voy a presentar entonces La pregunta en esta ronda número 3 La primera para vos Y el primer juego por supuesto La pregunta dice Diferentes sistemas operativos móviles Pregunta sobre tecnología Sobre actualidad Sobre telefonía móvil Y sus sistemas operativos En los teléfonos ¿Ok? Ya El juego se llama Al vacío Y lo jugamos así Al vacío En este sencillo juego El participante Debe vaciar el contenido De una botella de 2 litros En un recipiente No puede flexionar las rodillas Agacharse Ni presionar la botella Dispones de 15 segundos Para superar esta prueba Sistemas operativos móviles Se va la pregunta Vamos con Ángelo Y con los sistemas operativos móviles Ángelo Vas a tener 45 segundos Pero eso será luego De que yo diga la palabra tiempo Ahora Le presentamos la pregunta A todo el país Juega en casita A ustedes Señor Señora La pregunta Dice así Mira Diferentes iOS Android Windows Phone Firefox OS Microsoft Mozilla Corporation Apple Google Silencio del público Comenzamos Tiempo Windows Phone Windows Phone Es de Apple Android Es de Microsoft iOS Es de Google Firefox OS Es de Mozilla Corporation Te quedan 13 segundos Ya está Nos quedan 4 segundos Pero él me dice Está bien Creo No voy a cambiar Entonces Sáquelo el tiempo Veamos La respuesta de Ángelo El Mister Bolivia 2014 Es No El Firefox OS Es De Mozilla Corporation Es el único que acertaste Viejo iOS Como yo te dije Es de Apple Y el Windows Phone Es de Microsoft Claro Microsoft Windows Se llama así El programa Viejo Son los nervios Son los nervios Chambonete tampoco Es que lo tengas que saber O sea Son Lo que pasa es Te acabas de perder plata Nada más Pero por ahí Tenés otra chance Dependerá de Ilse Quien a partir de este momento Es Quien tiene el control del juego Y quien juega Por 10.000 bolivianos Ilse otra vez acá La gran diferencia Es que hace rato Jugabas por 50.000 Ahora jugabas por 10.000 De todas maneras Te quiero decir Que vos jugando por 10.000 Tranquilamente con 10.000 Te lo llevas a tus familiares A La Paz Así que tu objetivo Del programa Sigue vivo Sigue la ten ¿Ok? Vamos con el siguiente consejo María Fernanda Por favor Después Sigue Ilse Camino a La Paz Gracias Pablo Ahora vamos a hablarles de Viva Que tiene una super promoción Miren todo lo que se pueden ganar En Viva terminamos el año A toda promo Recarga 30 bolivianos Recibe tu combo Y aprovecha Las oportunidades de ganar Si eres post pago También participas Por cada 50 bolivianos Pagados de tu factura Hay increíbles premios Y un auto Cero kilómetro Al final de la promo Con Viva Estás vivo Muchísimas gracias Por ese consejo María Fernanda Ahora Ilse Va a seguir Su camino A La Paz Decimos ¿Por qué? Porque ella con el premio Quiere irse A La Paz de viaje Con toda su familia Con sus 3 hijos Y con su marido Con 10.000 bolivianos Le alcanza Eso es lo que puedes ganar Esta noche Pero para eso No podés cometer más errores ¿Ok? Si no vas a tener que dejar Uno de tus hijos O si no te vas a tener que ir En flota nomás Va a ir cambiando el viaje Vamos con la próxima ronda La ronda número 4 La pregunta tiene que ver Con clasificación De compuestos químicos ¿Cómo te va con la química? No, muy bien Auditora nomás Full número Pero química cero Sí El juego Se llama Tenis de pared Tenis de pared Para esta prueba Nuestro participante Debe lanzar Varias pelotas De tenis al suelo Y hacerlas rebotar Por encima de la pared De juego Hasta lograr Embocarlas Dentro de un sesgo Para este juego Cuenta con 20 oportunidades Debiendo invocar Al menos Tres pelotas Para superar la prueba Muy bien Ilse Llegó el momento De tomar Una nueva decisión ¿De qué lado De la línea Vas a estar Ilse? ¿Qué hacemos Ilse? Me voy por la pregunta Se va a los compuestos químicos A la pregunta Aplauso para Ilse Vamos Muy bien Ilse La pregunta sobre compuestos químicos Y su clasificación Dice así Mirá 45 segundos para responder Clasificación de compuestos químicos Y su composición Óxidos ácidos Hidróxidos Oxisales Sales binarias Silencio al público Hidrácido Más un hidróxido Reacción de un oxácido Más hidróxido Reacción entre un óxido Básico Más el agua Y la última es No metal Más oxígeno Ilse 45 segundos Mucha suerte Tiempo Los hidróxidos Según Ilse Son una reacción De un oxácido Más hidróxido No Una reacción Entre un óxido básico Más agua Las oxisales Son Un no metal Más el oxígeno Vamos Ilse Te quedan 13 segundos Te quedan 5 Bien Ilse Mucha suerte La respuesta La respuesta De Ilse Es Ilse No quiero mirar Yo tampoco Mita y mita O sea La mitad De la familia Se queda aquí Y la otra mitad Puede ir a la paz Si es que te dan La chance De volver a jugar Vamos a ver Cómo era la respuesta Respondió correctamente Hidróxidos Son reacción Entre un óxido básico Más agua Las sales binarias Son hidróxido Perdón Hidrácido Más un hidróxido Ahora Las que les pelamos Son óxidos ácidos Vos dijiste que eran una reacción De un oxácido Más hidróxido No Los óxidos ácidos Son un no metal Más oxígeno Correcto A ver Veamos cómo es correctamente Si Óxidos ácidos Un no metal Más oxígeno Las oxisales Son la reacción De un oxácido Más hidróxido Ahora vos tenés que ir A centárxido Y vamos a jugar Con Ángelo Que vuelve a tener El control De la línea divisoria ¿Vos la sabías esa Ángelo? La sabía La sabía Experto en química No, mentira Si me dijeron que en tu talent show Allá en Londres Hiciste una cosa de química ¿No? Si, ese fue mi talento Un experimento químico Eso y todo ¿Qué va a saber? ¿Usted sabía? A menos que usted sea profesor de química Difícil, difícil No sé No la sabíamos Pero Por ahí era mejor haber elegido el juego No lo sé Porque por ahí Quien está acá escapísimo en química No lo sabemos Usted en casa Hace su propio juego Hoy Ilse Con su juego Está sentadita atrás A esperar una próxima chance Y Ángelo Tiene la chance De ganar hoy El premio Y ya lo voy a contar Después de este consejo Yo voy a contar cuánto van a ganar Pero mira Lo primero Consejo para los más chiquititos De la casa Porque sabemos Que mientras tu bebé duerme Crece y se desarrolla Por eso Nadie cuida su sueño Como pequeñín Que tiene una capa Que absorbe más rápido Evita filtraciones Y lo mantiene más sequito Gracias a su gel Super absorbente Dándote a ti y a tu pequeñín Muy buenas noches Tus pañales pequeñín Vienen en un práctico empaque individual Y diseños súper divertidos Además Los pañales pequeñín Son súper anatómicos Gracias a su sistema PatoFlex Se ajustan perfectamente Al cuerpecito del bebé Para brindarle toda la comodidad Que tu pequeñín se merece Con pequeñín extra confort Un solo pañales Iguala muy buenas noches Hagámoslo juntos pequeñín Sigamos jugando Pablo Ahí está el consejo Para las mamás Como Ilse Que ha pasado ya Tres veces Por el proceso De ser mamá Usted que está pasando Por el primero Por el segundo Ya si usted tiene segundo Sabe que lo mejor es pequeñín Si usted está en el primero Le cuento que lo mejor Para sus bebés Es cuidarlos Limpiarlos Y adularlos Con pequeñín Muy bien Todo lo contrario A un pequeñín Es lo que tengo aquí Aquí lo tengo a Grandulín Y Grandulín Va a jugar con nosotros Te voy a mostrar por cuánto Mira Esta noche si estás acertado Ángelo Puedes ganarte 5.000 bolivianos Para ver a Ángelo Jugar por 5.000 Nos vamos a tener que despegar Un ratito Vamos al primer corte Cuando volvamos Juega por 5.000 bolivianos Ángelo Roca En la línea divisoria Aplausos 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 Gracias por ver el video.